Los Llevo Somos todos desconocidos que se quieren conocer muy bien Te lo digo ya hoy te vi recién Enamoras a quienes te ven Frecantemos nuestros cuerpos Para ver que tal nos va Para confirmar si es cierto Tu figura tan sensual Es que ya me ha vuelto loco Yo si que te encanta alborotar Nena yo quiero con usted ser caballero Deja que pase pues que pase lo que tenga que pasar Nena yo quiero con usted ser caballero Deja que pase pues que pase lo que tenga que pasar Tienes experiencia en el amor Y por fin el acto se encontró Todo casual, nada ideal Medio eventual, casi legal Me encanta como es que tú bailas con sus movimientos Me atrapas y te rompes su reconocimiento Lo que no es solamente un intento Es que ya me ha vuelto loco Yo si que te encanta alborotar Nena yo quiero con usted ser caballero Deja que pase pues que pase lo que tenga que pasar Nena yo quiero con usted ser caballero Deja que pase pues que pase lo que tenga que pasar Nena, yo quiero con usted ser caballero Dica que pase, pues que pase lo que tenga que pasar Nena, yo quiero con usted ser caballero Dica que pase, pues que pase lo que tenga que pasar Nena, yo quiero con usted